1, 2, 3 y... Cada vez que me dejas te perseguiría hasta el sol Pero hoy es solo inercia un milenio pasado 1, 2, 3 y... Hoy el arco suenan lágrimas Cada vez que lo tensas Y oye las sirenas en el mar Si es que aún no lo entiendes Es el efecto doble cuando te alejas de mí 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Sostenido por la ilusión Sostenido por la ilusión Sostenido por la frecuencia de tu amor Sostenido por la frecuencia de tu amor Para el afirmacial de tu amor Sostenido por la frecuencia 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 de tu amor